Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡vamos! Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, 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 me gusta Para vosotros